Diego Reyes jugará la próxima temporada en la Real Sociedad procedente de Loporto, en calidad de cedido, tras una temporada complicada para él, ya que no contó con los minutos esperados. La Real Sociedad ha alcanzado un principio de acuerdo con el FC Porto y con Diego Reyes, para que el jugador mexicano juegue la próxima temporada en la Real Sociedad, en calidad de cedido. El acuerdo, que no incluye opción de compra, queda supeditado a la firma del contrato del jugador, y el pertinente reconocimiento médico, una vez que finalice su participación en la Copa Oro. Diego Reyes se va cedido a Real Sociedad, suscríbete para más información del fútbol.